Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Un Año de Sebastián Yatra con Rake. Y antes de comenzar el tutorial, les dejaré el link del grupo de WhatsApp aquí abajo en la descripción del video. Y el grupo pues está basado en compartir experiencias, conocimientos, comentar alguna canción que quieran. Y también voy a estar tarareando más las canciones todavía porque ya van varias veces que me meten copyright. Porque concuerda cierto verso o cierta frase y ya ahí se desmonetiza el video. Y pues vamos a comenzar directamente con la voz y con una serie de remates de la guitarra que serían los siguientes. Estos. Ok, les voy a decir los acordes base de toda la canción para que no se hagan mucho bola. Realmente la canción está sencilla, no tiene mucha complicación. Vamos a usar mi mayor, vamos a usar si mayor con bajo en re sostenido, vamos a usar re, digo re, do menor, do sostenido menor. Esa sería la primera parte, la segunda. Vamos a usar fa sostenido menor, mi mayor y terminaremos en si mayor. Ok, entonces cuál es la dinámica de la canción, vamos a estar rematando. Ok, lo voy a hacer lento para que lo aprecien. Ok, esa sería la primera parte, la segunda. Ok, si se dan cuenta es bajeo, remato, bajeo, remato, bajeo, remato, bajeo, remato, bajeo, remato. Ok, no tiene mucha ciencia, entonces. Yo te conocí en primavera. Esa va a ser la secuencia de cómo se acompaña la canción. Ok, entonces básicamente nos vamos a estar con esa dinámica. En octubre sí que se siente, noviembre sí que se siente. Ok, ahora entramos a lo que viene siendo el precoro. Ok. Llega. Ok, básicamente ese va a ser la base del precoro y la del coro, así que no va a ser muy complicado. Aquí vamos a hacer esta serie de remates. Ok, y rematamos al final. Entonces lo voy a hacer lento con damas manos para que sea más rápido. Ok, y tocamos al final mi y rematamos. Eso ya lo habíamos visto. Ok, y hacemos. Ok, caemos aquí en mi. Y rematamos y bajamos. Ok, esto ya lo habíamos visto. Es el sí con bajo en re sostenido. Sigues en mi mente. Ok. Llegar a diciembre. Sigues en mi mente. Ok. Y ahora. Ahí hacemos lo mismo. Ahí va lento. Y caemos en fa sostenido. Y rematamos. Ok. Y volvemos a repetir. Y volvemos a repetir. Ay, perdón ahí. Y ahora, ahí, ahora ya entra el bajeo. Puede que pase un año más de una vez. Sin que te cuida. Pero el amor es más fuerte. Puede que... Ok. Si se dan cuenta. Es la misma dinámica. Nada más que es ya con el bajeo y con todos los efectos. Ok. Entonces es... Puede que pase un año más de una vez. Pero el amor es más fuerte. Ok. Y ahora. Y ahora. Aquí vamos a hacer una serie de adornos pequeños. Ok. Caemos en mi. Y hacemos este adorno. Ok. Mi. Sol sostenido. Y regresamos a mi. Caemos... Bajamos ahora aquí. Adornamos igual. Y terminamos en dos sostenido menor. Ahí hacemos un adorno un poquito más grande. Un pequeño arpegio. Ok. Ok. Y ahora. Na, 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 na. 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 Ok. Eso es básicamente los adornos. Ok. Ok. Bajamos a mi. Y terminamos en si mayor. Entonces. Este... Básicamente seguimos la canción igual. Ok. Con los mismos acordos que les enseñé. Y ya me voy al... Al final. Ok. Yo te conocí de... Yo te conocí de la vera. Me miras de tu de primera. Ok. Ahí termina la ca... Ahí terminamos. Na, 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 na. Na, 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 na. Y ahora viene un... Este pequeño piano haciendo lo siguiente. Amén. Ok, en este piano pues vamos a ir descendiendo, lo voy a hacer lento con las manos para que sea más rápido y sepan cómo está sincronizado, ¿ok? Ay, perdón, ¿eh? Ok, así es, realmente es así. Ahí anteriormente me equivoqué, pero es así. ¿Ok? Bajamos. Ah, perdón, ahí, ¿eh? Siempre acabo las cosas lento, ahí pasa esto. Entonces, es así, ahí va. Ah, ahí va. ¿Ok? ¿Ok? Ok, aquí. Arpegiamos esto, así. ¿Ok? Bajamos después. ¿Ok? El bajeo. Lo bajamos así. ¿Ok? Y ahora? Bajamos. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ok, terminamos aquí en Mi. Entonces, ahí va otra vez, por si se perdieron. Y bueno, eso sería todo el tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.